En China no me va mejor, es italiano un poco a mi suñete Y en Alemania no entiende, pero en inglés no me lo Pero en los ángeles hay latinación A lo que necesitaré, no se falta comunicación Todo el mundo puede decir en España, doña cerveza por favor Una cerveza por favor Una cerveza por favor Cervecita que es fría, pa' que me huene la cabeza Una cerveza por favor Si me tienes tiempo, dame lo que te diga Una cerveza por favor Una cerveza por favor Una cerveza por favor